Bienvenidos a Estrategias de Inversión. La renta variable europea despierta la sesión en negativo y lo hace después de que ayer Wall Street también recogiera beneficios. En el punto de mira, la decisión de la Reserva Federal, no tanto de mantener el precio del dinero como de tomar medidas para fomentar el crecimiento económico. Unas medidas que buscan su interpretación en el mercado, sobre todo en el de divisas. Vamos a verlo todo con Patricia Mata, que es analista de CMC Márquez. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, Silvia, ¿qué tal? Patricia, ya lo vimos ayer como la ralentización económica en Estados Unidos es ya un hecho, al menos en lo que se desprendió de las palabras del presidente de la Reserva Federal, de Ben Bernanke. Por ello, el organismo ha decidido aplicar medidas cuantitativas, como es reinvertir en deuda pública a largo plazo todas esas titulizaciones que vencían ahora de las compañías que han comprado a lo largo de la crisis. Todo eso ha tenido una incidencia inmediata casi en las divisas, sobre todo en el euro, que ha caído frente al dólar. ¿Qué incidencia cree que tendrán todas estas medidas en este par de divisas, en el euro dólar? Sí, bueno, ayer la FED nos decía que iba a mantener los tipos estables en su rango entre el 0 y 0,25%. También, bueno, pues nos comentaba que admitía que el crecimiento económico iba más lento de lo esperado. También decía que el consumo era moderado y ello se debe a distintos factores, como es el desempleo, también igualmente el problema inmobiliario que tienen, así como el problema de dar créditos. También decía, como comentabas, pues eso, que iba a reinvertir todos los vencimientos que había obtenido los bonos inmobiliarios, de nuevo, para darle liquidez al mercado. También, bueno, pues se iba a dedicar a seguir comprando activos inmobiliarios, así como deuda pública. Todo esto, bueno, pues tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es, bueno, que, pues eso, que Ben Bernanke reconocía que el crecimiento económico iba a peor de lo esperado y que esa recuperación económica iba a ser más lenta. Y lo bueno es que, bueno, pues que las medidas de estímulo siguen, que no las van a retirar y que van a continuar con medidas de estímulos. Y esto siempre, bueno, pues tarde o temprano está bien por parte de los mercados, porque siempre tienen en cuenta lo que es la decisión a corto plazo más que la de a largo plazo. Y a corto plazo es que siguen las medidas de estímulo. Si te parece bien, vemos el gráfico del euro dólar y cómo está evolucionando. De acuerdo, bueno, pues aquí tenemos el gráfico del euro dólar. Podemos observar, bueno, pues como ayer se rompía el soporte por debajo de los 1,3195, que coincide con el 38,2% de los retrocesos de Fibonacci. Esta fuerte caída vivida en los últimos días, bueno, pues hacía poner las miras en torno a los 1,3075. Sin embargo, el comunicado de la FED, bueno, pues detuvo el declive del euro y envió a la moneda única de nuevo por encima de 1,3195. Si a lo largo del día la moneda única es capaz de cerrar por encima de 1,3195, la probabilidad de un aumento hacia el siguiente nivel, los 1,3510, el área de retroceso del 50% de Fibonacci, que es un Fibonacci, bueno, pues que marcamos desde el 1,5145 al 1,1880. Un movimiento sostenido por debajo de 1,3195 nos haría pensar en un escenario de indecisión o más bien, bueno, pues sesgado por las expectativas sobre el dólar a niveles de 1,2960. Lo anterior podría interpretarse como una posible corrección coyuntural a la tendencia alcista del euro dólar, provocada por el rebote presentado en los mínimos desde 1,1880. Hemos visto como el dólar se fortalece a corto plazo frente al euro, pero sin embargo, ¿qué ocurre con el yen? Porque esta mañana sí que hemos visto que cedía posiciones frente a la divisa nipona, precisamente por estas dudas que ha generado la Reserva Federal de Crecimiento Económico en Estados Unidos, ¿no? ¿Cree que ahora mismo el yen es una divisa refugio en estos momentos? ¿Cómo prevé la evolución de este par de divisas? Sí, eso es. El yen ahora mismo está muy fuerte. Bueno, ya ayer lo decía el Banco Central japonés, que se iban a mantener los tipos en el 0,1%, que es como, bueno, pues llevan así desde el 2008. Decía también, bueno, pues que había un leve crecimiento en la economía japonesa, pero que aún así seguían teniendo graves problemas de deflación, que es el gran problema siempre de Japón, y que lo seguían teniendo. Y también que, bueno, pues que necesitaban un crecimiento económico, sobre todo con los precios sostenidos. Si quieres ver un gráfico. Vamos a ver la evolución del dólar-yen. Bueno, como podemos ver en el gráfico dólar-yen, bueno, pues actualmente este mercado presenta una tendencia bajista, con una posible corrección conyuntural hacia niveles de 87. Esto es debido, sobre todo, a las expectativas creadas por la decisión que finalmente ha tomado la FED. Al margen de la decisión expuesta por la FED, podemos pensar en un escenario de continuidad, donde se confirmaría el objetivo hacia los máximos históricos del yen respecto al dólar. Este par se está acelerando a los 85, por lo que el soporte clave sigue siendo los 84,80. Una ruptura de este nivel llevaría a este par a los 80 puntos, niveles que no se ven desde el año 1995. Si comparamos estas divisas, el euro y el dólar, frente a otra, frente a la libra, por ejemplo, ¿qué lectura nos hace de estos dos pares de divisas, el euro y el dólar frente a la libra? Pues si te parece bien, lo vemos en los gráficos. Vamos a ver primero la libra versus el dólar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el gráfico. Bueno, pues la tendencia es alcista. En los últimos tres meses, esta tendencia parecía haber alcanzado techo en los 1,60. Después de haber hecho un recorrido desde los mínimos marcados en 1,42,36, el intento frustrado por superar el 1,60 se ha producido una reacción bajista, como podemos observar aquí en el gráfico. Confirmada por la ruptura, bueno, pues el soporte de 1,57,50, el cual ahora se convierte en un soporte con un objetivo posible en niveles de 1,55,50. Y ahora, bueno, pues si quieres vemos el otro gráfico, lo vemos frente al euro. Bueno, pues después de haber alcanzado suelo en el 0,80,68, el mercado en el corto plazo pues ha reaccionado con una tendencia alcista, haciendo un doble techo en un 1,85,30. Esta mañana la resistencia en torno a los 0,8355,60 se rompía la baja. No obstante, el objetivo principal sigue siendo el 61,8% de Fibonacci, los 0,8245. Nivel de retroceso en movimiento que marcamos desde 0,8065 a 0,8530. Si por el contrario este par cambia su tendencia actual, bueno, pues rompiendo la resistencia mencionada a los 0,8355, se podría consolidar un nivel importante en 0,8380. Nos ha hecho usted un exhaustivo análisis de todo el mercado de divisas, sin embargo sí que es cierto que hay algunos analistas que consideran que para operar en este mercado por los rápidos movimientos que tiene, que habría que tener un conocimiento extra que se tiene, por ejemplo, cuando se invierte en el mercado de acciones de renta variable. ¿Cree usted que hay que tener un conocimiento aparte del que se tiene para invertir en los mercados, para invertir en este mercado de divisas? ¿Y cree usted que con su plataforma sí que es más fácil invertir en este tipo de pares de divisas, por ejemplo? Sí, bueno, la verdad que con nuestra plataforma se hace muy sencillo operar, porque bueno, es una plataforma que es muy intuitiva y luego es totalmente personalizable. Sobre todo lo importante es que disponen unas herramientas totalmente, bueno, pues muy profesionales y técnicas que hace que el inversor, el pequeño inversor, el cliente retail, pues pueda acceder a toda esa información de una manera clara y sencilla. También, bueno, mencionar que siempre tiene seminarios que ponemos a su disposición para que se vaya formando desde un nivel muy, muy, muy básico hasta mucho más experto. La herramienta adicionalmente también tiene distintos tipos de órdenes que le permite al cliente ponerlas para, sobre todo ahora en verano, estar pendiente del ordenador constantemente. Entonces puede poner, bueno, órdenes a mercado, que es comprar y vender a como esté cotizando, sus stops, luego las órdenes limitadas, que son órdenes por lo mejor, que quiere decir que puede poner una orden que puede comprar siempre por un precio menor al que esté cotizando en ese momento y vender con una orden limitada por un precio superior al que esté cotizando en ese momento. También puede poner órdenes encadenadas. Estas son órdenes que le permite al cliente, pues automáticamente ya fijar su precio de entrada a mercado y su precio de salida, por lo cual ya sabe perfectamente a qué precio se le va a ejecutar su orden y a qué precio se le va a cerrar con beneficio. También le permite poner otro tipo de orden, que es la orden OCO, que es una orden en la cual si ya tiene posis abiertas, puede poner una OCO con la posición contraria, si está corto de compra o si está largo de venta, en el cual se puede poner la orden en los dos posibles escenarios, en caso de que tire para arriba, si está largo, para sacar beneficio, y en caso de que tire para abajo, para que le salte el stop. Entonces automáticamente una de las dos órdenes se le cancelaría. También tiene toda la herramienta de análisis técnico, con todos los estudios, osciladores, totalmente gratuita. Así como adicionalmente, les damos una herramienta que se llama radar de oportunidades trading central, que es muy bien acogida por los clientes, porque les va dando señales de compra y de venta en distintos valores, no solo en divisas, que la verdad que en divisas son unos análisis muy buenos y exhaustivos, sino también en índices, divisas, tipos de interés y materias primas. Por lo cual, el cliente, con toda esta información, aunque no sepa muy bien qué hacer en los mercados, siempre va a poder ver posibles movimientos y operaciones, porque lo importante es identificar esas señales en el mercado. Y con todas estas herramientas, y sobre todo trading central, les ayuda a poder operar. Sobre todo con la formación que usted me ha indicado a través de CMC, Patricia Marta, analista de CMC Márquez. Un placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Y usted recuerda en estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de nuestros mejores analistas y expertos.